Hola, somos Perro Ciego, les queremos mandar un gran saludo y desearles que terminen muy bien el 2014 y tengan un 2015 espectacular, de parte de todo Perro Ciego, a todos los amantes del rock and roll y a toda la gente en general, un gran saludo y los mejores deseos. Gracias.